...tiempo a Chiche Sosa. Partido anticipado, Vélez y Estudiantes igualaron. Llegará el gol del Ticla Farías. Después del centro de Pompei, el anticipo ofensivo y Estudiantes le estaba ganando a Vélez en el estadio de José Amantitani por 1 a 0. No tienen qué pelota que pierde, 4-8. Con Müller. Y Péndulo que festeja porque Castillo marca el 1 a 1 en 5 minutos del segundo tiempo. Algunos dicen Chiche Sosa. Miren esto, ¿cuál penal a Müller? Se toman los dos. El Isondo dice que no. Müller se enoja. ¡Botela! Ahí están, lo tienen tomado de arriba. Müller lo toma ahora de la cintura. Pero acá hay que marcar quién toma primero. Llegará la infracción de Cardoso y el señor Horacio de Isondo le aplica otra tarjeta amarilla. Ya estaba amonestado y en consecuencia el piante se queda con 10 jugadores. Vélez y Estudiantes se mataron 1 a 1. Benítez. Bota, pero le dio el cintura a Dios. Miren, lo único que le quiere decir es que es que es muy corto.